Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el nuevo análisis del nuevo Narutín, cabeza de cartel del próximo Blazing Bass Blazing Bass que sinceramente ya dije mi opinión en el novedades desde Japón, no me parece muy interesante Pero la carta en sí, sí que es una auténtica barbaridad Estuvimos el otro día en directo haciendo el análisis, por así decirlo, estuvimos mirando por encima Y hoy en el directo estaremos haciendo la tier list de PvP Os voy avisando, los directos durante estos finales de enero y la primera mitad de febrero van a tener que ser más tarde De hecho van a tener que ser bastante más tarde Voy a intentar aclararme, voy a intentar apañarme para que no sea de este modo y que podamos hacerlo de una forma más cómoda Pero no puedo evitarlo porque ahora tengo clases por la tarde, con lo cual se me es totalmente imposible hacer los directos a las 7 Así que hoy a las 12 de la noche, si veo que no funciona, si veo que la gente no se puede pasar, si veo que yo incluso acabo reventado No lo haremos más, pero bueno, hoy intentaremos a las 12 de la noche hacer directo de Blazing Y lo que haremos será hacer la tier list de PvP, además de preparar el equipo para la siguiente 5k League Así que, insisto, tenéis siempre el enlace en la descripción de los directos de Twitch Ya tenemos el verificado gente, cosa que agradezco muchísimo De verdad, estoy muy contento por haber conseguido ese logro Así que todo, muchas gracias a vosotros Nos vemos en el directo de Twitch de esta noche dándole caña al PvP Porque hay que preparar la tier list, quiero grabar el vídeo sobre ella Y vosotros pues seguramente me podáis ayudar para completarla Vamos allá, empezamos con el análisis de Narutín Narutín nueva carta Heart De nuevo volvemos al problema de siempre Carta Heart, Carta Heart, Carta Heart, Carta Heart fuerte, Carta Heart fuerte, Carta Heart fuerte ¿Dónde están el resto de elementos gente? No lo sé En fin, bueno realmente en el PvP las últimas 3 cartas que han salido son todas muy buenas Estaría Tobirama con el Bravery Estaría la Kaguya con el Body Y ahora tenemos otra carta Heart Pero de nuevo, quiero más cartas potentes, por favor, las necesito En fin, pasamos primero como siempre con el arte Esta es la versión de 6 estrellas, ya sabéis, la versión destinada a PvE Y la carta es preciosa Sé que me... soy fan, ¿no? Soy fan de quejarme de los artes Y en particular soy fan de quejarme de los artes que tienen un duplicado detrás ¿No? Un reflejo, un algo Pero bueno, siendo Naruto, tiene sentido Tenemos aquí los clones Y la verdad es que es una auténtica preciosidad Me gusta el efectito que le han puesto al Rasengan Por fin pone un efecto con sentido en algún lado Y, de verdad, no sé, me encanta No sé a vosotros, pero a mí me encanta el arte de esta carta Y el arte de 5 estrellas pues lo estaréis viendo por aquí de vez en cuando Que también me parece una auténtica preciosidad De verdad, o sea, muy bonito Muy contento con lo que vienen a ser los artes de este Narutín Y ya sabéis que Naruto Seige es mi transformación Barra mi modo favorito de Naruto Y me va a costar muchísimo no tirarle Con lo cual no prometo nada Porque muy posiblemente... No quiero decir nada No sé si algún multi caerá Porque al fin y al cabo en el banner va a haber muy poquitas cartas de Blazing Bass Y que te salga Naruto no es tan difícil Como es posible que buscando a una de las cartas del banner de Blazing Festival de ahora mismo Que está Sasuke Pues vayas buscando una de las que te faltan ¿No? Como me ha pasado a mí A Ledominato Voy buscando a Ledominato Y no me sale ¿Por qué? Porque hay un pool muy grande Pero en los banners de Blazing Bass hay un pool pequeñísimo Y siempre tienes muchas posibilidades de que te salga esta carta relativamente rápido Si te sale un Blazing Bass Por ejemplo en el Step 3 Por ejemplo en el Step 6 Que también te garantiza un Naruto Sinceramente no creo que tire Porque ya me he quedado con poquitas perlas Pero la verdad es que siempre es una buena oportunidad ¿No? Ya sabemos que cuando sale un personaje de este estilo Nunca sabemos cuándo va a volver Ha pasado con Tobirama A saber cuándo volvemos a tener a Tobirama en un próximo banner Pero sinceramente teniendo en cuenta que es la carta que me falta Ese Tobirama Debería esperarme a la próxima 5K League Para el próximo banner de Blazing Bass Para ver si debería tirar Pero bueno Artes de esta carta Preciosos Es del elemento hard Como os mencionaba Es uno de los problemas de esta carta Porque bueno Al mismo tiempo tampoco pasa nada ¿No? Ya sabéis que los personajes hard Van a estar bufados durante esta 5K League Y no solo los personajes hard Sino también los personajes de Konoha Importante Porque bueno También merece la pena mencionarlo Y es que los personajes de Konoha Van a tener 500 extra de ataque Que es una auténtica barbaridad Pero bueno Estadísticas Voy a decir directamente las finales 2.354 de vida Y 2.482 de ataque Estadísticas altísimas Obviamente rango corto Coste de 56 a 28 Carta de menos 28 de coste Que va a pegar muchísimo Si que es cierto Como siempre Esto os lo menciono Prefiero que sean cartas Wisdom o Bravery Las que sean menos 28 de coste Pero esta en particular No va a pegar mal Porque luego veremos Que es lo que hace con su Jutsu Field Skill Reduce un 25% Entre un 25 y un 30% El daño Body recibido Está muy bien Está muy bien Pero de nuevo Esto solo sirve para un equipo hard En el cual te vayas a enfrentar A un elemento Body Ya está Si que es cierto Que va a venir bastante bien Tanto por su Field Skill Como por su Body Skill Que reduce el daño El daño Body recibido En un 30% Lo cual está También bastante bien Pero de nuevo Volvemos a ese problema No me termina de convencer No me termina de convencer Y es que para cualquier otra cosa Ya sea para PvP Obviamente lo vamos a poder aprovechar Porque Teniendo en cuenta Que ahora se van a utilizar Bastantes personajes hard Es posible que alguna persona Intente utilizar bastantes personajes body Para hacerle counter Ya sea el Naruto Final Valley Que es una carta Que creo que va a ser meta Durante toda esta 5K League Ya sea la Kaguya Y quizá Bueno quizá no El Naruto Final Valley V2 Va a estar en todos los equipos Yo creo que Los equipos de esta 5K League Van a ser un híbrido Entre cartas body Para hacerle counter A los buenos hard Y cartas hard Porque están chetadísimas Gente Así que no sé Que queréis que os diga Me gusta la field skill Y la vay skill Pero la veo demasiado orientada A esta 5K League Y la veo demasiado orientada A pasarte eventos body Que ojo No está mal Los eventos body Con un equipo hard Son los que más perlas te dan Así que Supongo que no está del todo mal Y por último Nos pasamos con los Jutsus Que me han gustado muchísimo Tenemos aquí otro Self Booster Otra carta que es capaz De boostearse a sí mismo De ponerse Un 150 Por su ataque El solito Muy interesante Y es que Este personaje Tiene 3 y 6 de chakra Con lo cual nos va a ser Relativamente facilito No perder Por así decir Las cargas de los Jutsus Y mi recomendación Es que primero carguemos La ultimate Y luego empecemos A spamear Jutsus Con algún que otro ultra combo Porque la verdad Yo creo que podemos llegar A 150 Si que es cierto Que llegar a tirar la ultimate Puede ser relativamente complicado Porque Encadenar tantos ultra combos Creo que sería complicado Pero bueno Todo es posible Y es que el Jutsu Lo que hace Es restaurar 2 de chakra Con lo cual Tendríamos de nuevo 3 de chakra Es decir Podemos permaspamear el Jutsu Así que yo creo que sí Yo creo que sí Que podríamos No lo sé Tendríamos que esperar Un turnito más Es que son solo 3 turnos Pero como os mencionaba Recuperas 2 de chakra Además de eso Te boosteas un 50% Durante 3 turnos Y Te vas a Vas a hacer aparte Un 3,6 por tu ataque A un enemigo en rango El multiplicador es bajito Pero es Justificable Es justificable Porque este personaje Va a boostearse muchísimo Y fijaos en el ataque Tenemos 2,482 Es muchísimo ataque Y eso nos lo vamos a poder poner Al 150 muy fácil Simplemente con 3 Jutsus E insisto Los Jutsus son spameables La ulti no Bueno Claro Es que claro Si empiezas con ulti Claro Es que esto está roto Es un perfecto self booster ¿No? Porque Pensad Empezamos con ulti Tiramos Jutsu Tiramos Jutsu Recuperamos 12 chakra En el siguiente turno Volvemos a tener ulti Volvemos a tirar Jutsu Volvemos a tener ulti Volvemos a tirar Jutsu Volvemos a tener ulti Y ya tenemos el 150 hecho Del boost Y podemos tirar un ultimate Muy fuerte No sé Muy bestia Muy bestia Me gusta Me gusta muchísimo Vamos a ver la animación Del Jutsu Que esta creo que no la he visto No lo sé No lo sé Creo que sí La habré visto Porque he tenido que contar Los hits Sí, sí, sí Esta es simplona Pero las animaciones De este Naruto Me flipan Luego veremos la ultimate En la versión de 6,5 estrellas Me flipan De verdad Pero bueno Hace Si no lo había mencionado Hace 8 hits Teniendo en cuenta Que se le golpea a un enemigo Tampoco pasa absolutamente nada Pero bueno Muy interesante De verdad Muy, muy, muy interesante Me gusta mucho Este personaje Porque es un self booster Me parece muy bien Incluso para PvE ¿Vale? Y luego tendríamos la ultimate Que por 6 de chakra Y haciendo 12 hits Ignora sustituciones A todos los Bueno, ignora sustituciones Ignora la desventaja de tipo Lo cual está también bastante bien Y va a hacer un 11,8 ataque A todos los enemigos Y tiene un 60% Perdón De probabilidad de sellar Jutsu No está nada mal Pero absolutamente nada mal El sellar Jutsu Es una mecánica muy fuerte Y bueno Para enfrentarnos Insisto A esos elementos body Va a estar bastante Bastante bien En los eventos de PvE Muy interesante Pasamos con el tema Dupes Como siempre Muy útiles En este tipo de cartas Sobre todo En la versión de PvP Luego lo veremos Y aquí tenemos Un personaje Que se va a defender muchísimo De algunos estados alterados Primero Probabilidad de que te bajen el ataque Esto sería muy molesto Teniendo en cuenta Que este personaje Entiendo que está Orientado al daño ¿No? Probabilidad de que te sellen Jutsu También muy molesto Porque el objetivo Es tirar Jutsus Los máximos Jutsus posibles Para hasta crear Ese 150 extra de daño Ese 150 de porcentaje de daño Y aparte Probabilidad de que no te sellen El chakra También sería excesivamente molesto Porque no recuperaríamos No tendríamos ese efecto extra Del Jutsu Que te da 2 de chakra Así que No sé Interesante Luego tendríamos dos dupes De reducción de daño De un 10 y un 15% Respectivamente Que no le pegan tanto Al personaje Quizá habría sido algo mejor Como bueno Resetear la ultimate Sería una auténtica locura Así que supongo que no está mal Tampoco hay que pedirle Que a este personaje sea perfecto Que no esté siempre orientado Full, full, full ataque Y no está nada mal No está nada mal Nos pasamos directamente Con las sink skills Que son muy importantes gente Porque estas sink skills Las vamos a utilizar bastante Durante esta fight kagelik Cuando sinkamos con hard Reducimos el daño body Un 20% Y cuando sinkamos con con hard Reducimos el daño body Un 20% Esto no va a venir muy bien Recordad que la sink skill Se activa para el propio personaje Y este personaje Pues obviamente A pesar de que tenemos Bueno Que no lo tenemos en la versión de PvP Para PvP nos va a venir muy bien Porque no tenemos Estas reducciones de daño Aunque creo que teníamos otra Luego le echaremos un ojo Insisto Obviamente Ahora mismo no me acuerdo Porque preparé el overlay ayer Pero bueno Siempre nos va a venir bien Teniendo en cuenta Que vamos a poder Sinquear relativamente fácil Tanto con hard Como con con hoja En esta fight kagelik Porque vamos a tener que utilizarlos Para aprovechar los buffos Pues que podamos tanquear Ese 40% de daño Contra body Contra esos body Que nos vayan a utilizar Nos va a venir Excesivamente bien Así que Perfecta esta sink skill Insisto Para esta fight kagelik Para siguientes fight kagelik Pues bueno Para siguientes fight kagelik No la aprovecharemos tanto Y sobre todo Para PvE No la aprovecharemos tanto Obviamente la podemos aprovechar Solo un 20% En el caso de que Sin que hemos con con hoja Porque bueno Con hard también Se puede aprovechar Si si Sin duda Sin duda Nos puede venir bien Pero bueno Muy situacional Como siempre Solo para eventos En los cuales nos enfrentamos A body Pasamos Ay perdón Que me he pasado Si correcto Pasamos directamente Con las estadísticas de PvP De la carta PvE No es la que vamos a utilizar Y simplemente voy a decir Las finales 35.218 de vida 3.673 de ataque Y 184 de velocidad Muy lentito Pero luego veremos Que acelera un poco No os preocupéis Youth support 3 y 6 Lo de siempre Te da un aumento Del 50% de ataque Y hace 2.8 de ataque A un enemigo Aquí no recuperamos el chakra Está nerfeado Para el PvE Para el PvP Perdón Esta versión Y luego la ulti 11% de ataque De todos los enemigos Y empuja Está totalmente nerfeado Ya habéis visto Que antes teníamos Bastantes más efectos Tanto en youthsus Como ultimate Y nos pasamos Con lo que importa La que importa Carta 6.5 estrellas Carta destinada al PvP Que ya sabéis Que son los Lo que está Para lo que está hecho Este tipo de personajes Para lo que está hecho Este tipo de banners Para cartas PvP Muy interesante Este narutín Primero empezamos Como siempre con el arte Me gusta muchísimo Aunque no sabría deciros Cual me gusta más Si el de antes O el de ahora O sea Si el de 6 estrellas O el de 6.5 Problema de esta carta Que el Strasen Shuriken Lo veo muy pequeñito Pero está chulo No sé Está muy 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 chulo Y insisto Luego veremos la ultimate Que no la hemos visto aún Y me ha flipado Me ha flipado Lo que vienen a ser Las animaciones de esta carta Me han gustado muchísimo Estadísticas 1970 de vida Y 1942 de ataque Full pildoritas Gente recordadlo Aquí veis Que ya tiene Las pildoritas puestas Rango corto Todo lo demás es exactamente igual Field skill Body skill Es exactamente igual Y nos pasamos con los jutsus Que obviamente cambian 4,2 por todo ataque A todos los enemigos Y empuja Y ultimate 11 por todo ataque A todos los enemigos Y empuja No haría absolutamente nada más Por último Bueno por último Que nos falta aún Los dupes Primero Nulifica la desventaja De tipo al atacar Muy 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 interesante Insisto Nos vamos a enfrentar A bastantes body Y esto obviamente Le resta potencial A este naruto Pero teniendo este dupe Ya no Ya no va a perder potencial Luego tenemos esta reducción de daño De un 35% Yo sabía que había reducción de daño Me quería recordar Que había reducción de daño Pero no recordaba que tanta Incluso mejor Que la combinación De los dos dupes de antes Que serían de un 25% Pues aquí un 35% Nos va a ayudar bastante A que este naruto Sobreviva contra todos esos body Que son muy fuertes Sobre todo Ese sasuke final vale Que sabéis que es la carta body Que más pega Con muchísima diferencia Y que es muy meta En el pvp Luego Daño extra contra body Es más No es que le vayamos a hacer daño neutro Es que le vamos a hacer daño extra Un 30% Ni tan mal Luego Probabilidad de no ser stuneado E inmovilizado en un 50% Esto como siempre viene muy bien Para pvp Cartas de pvp Pues tienen que llevar esto Tienen que llevarlo Porque es que El meta es así El meta es Stuneo Inmovilización Sellado Es constantemente Aún no hay forma de defenderse De La mejor carta pvp O de la carta Más útil en pvp Que es ese naruto Final vale y v2 Que te quita chakra No hay forma de defenderse De que te quiten chakra Ya veremos si en un futuro lo hay Y por último Un 35% De no consumir jutsu Muy importante Porque ahora veremos El potencial Que tiene el jutsu Porque tiene un potencial Increíble Y luego obviamente Veremos que Puede llegar a tirar ultimate Porque insisto gente Recordad 3 y 6 de chakra Pasamos con las estadísticas De pvp Como siempre Importantes Aquí Y perdonadme Si hay algún fallo En los jutsus Creo que no Porque lo he probado Y de hecho Os dejaré los vídeos Por ahí Cuando Cuando se hable De los jutsus Y demás Porque Me parece interesante Me parece interesante El hecho de que No funciona No está bien Obviamente esta carta No está preparada aún Para estar en la versión global Y por ello está bugueada Si que es cierto Que hay traducciones por ahí Pero las traducciones Por ejemplo Ampton Labs Que es el que normalmente Prepara los Los personajes Hace los análisis De los personajes Y los cuelga en Reddit Lleva un tiempo Sin tuitear No sé que le ha pasado Y no sé si lo hará Imagino que si En algún momento Si que volverá a tuitear Pero de momento He tenido que traducir Yo los jutsus Como he podido Y probándolos Más que nada Espero no equivocarme Pero si me equivoco Disculpadme en este aspecto Pero igualmente Yo creo que Que están bien hechos Y que la carta Pinta muy bien Así que Sin más Estadísticas finales 4380 de vida Ya sabéis que No soy muy fan De las vidas Que rozan los 40k Me parecen mediocres Tampoco es baja vida Ni muchísimo menos Pero un Sasuke final Vale y te va a reventar Pero recordad Que tenemos este dupe Este dupe está muy bien También es cierto Que hay muchas cartas Que ignoran las reducciones De daño Cuidado con eso Pero bueno Creo que Sasuke No era uno de ellas Con lo cual Bueno Por lo menos de ese Nos defenderemos 40k de vida 3784 de ataque Y 357 de velocidad Recordad que En esta 5k League Los personajes hard Van a correr 50 puntos más De velocidad Es decir 407 de velocidad No va a adelantar Ni muchísimo menos A otras cartas hard Más rápidas En particular Sobre todo A ese Hashirama De la 5k League Que lo vamos a utilizar Absolutamente todos Si lo habéis conseguido Así que A darle caña Gente Y ahora nos pasamos Sí que sí Con los Jutsus Que insisto No os los puedo enseñar Directamente aquí Porque está bugueado esto Pero bueno Os los leo directamente Del Overlay Por 3 de chakra Haciendo 6 hits Importantes Solo golpeando A 3 enemigos Hacemos ultra combo Eso siempre es importante Hace 4,9 Porto ataque A todos los enemigos Ignora sustituciones Y tiene un 75% De sellar cambio Y chakra 6 turnos Sellar cambio Y chakra Para los personajes Que tengan 4 y 8 de chakra Este personaje Los inutiliza 6 turnos 6 turnos Es una santa barbaridad Porque el porcentaje Es muy alto Y encima esto Que es spameable Obviamente Depende del proc Una de cada Una de cada 3 veces Va a saltar el proc Pero es una auténtica Animalada Esto Una auténtica Animalada Este personaje Como personaje de primer turno Puede ser muy decente Sobre todo Según que spawn Sobre todo En los que Aparecen los 3 enemigos Así en fila Es una locura Una auténtica Locura Que queréis que os diga No se Me parece que se les ha ido Un poco de las manos Vamos a ver la animación Del jutsu Que me ha gustado mucho Me ha gustado bastante Aunque la animación De la ultimate También es una auténtica Barbaridad Pero mirad Si ya sabéis que estoy Un poco contento Con las animaciones Que suelen salir Puede parecer simple Pero bueno No se Este tipo de animaciones Que salen de la pantalla Que hacen alguna animación Y vuelven a entrar Me gusta bastante Y ahora veremos La de la ultimate Que me ha gustado muchísimo más 6 de chakra 12 hits 13 portaataque A todos los enemigos Ignora sustituciones Y tiene un 90% De sellar cambio Durante 3 turnos Y de bajar la velocidad Durante 6 turnos Vamos a ver la animación Y ahora Cuando terminemos De ver la animación Mientras termino Dar mi opinión Sobre el personaje Os dejaré por ahí La prueba De cómo funcionan De cómo funcionan Estos jutsus ¿No gente? Porque obviamente Me parecen interesantes Sobre todo la ultimate El jutsu está 100% confirmado Que es así Ya lo probamos en el directo Pero la ultimate Me tocó probarlo en Me tocó probarlo en diferido Porque es que la ultimate Pega muchísimo Y me tocó encontrar Un personaje Que fuese capaz De De cómo decirlo De aguantar El ostión del Naruto ¿No? Porque pega fuerte Gente Pega muy fuerte Insisto Estaré viendo los números Por ahí Me encanta la carta Me encanta muchísimo Problema de la carta Que está en un banner Con cuatro cartas Que son malísimas Ashura Hinata es viable Pero bueno Es que tampoco Es que sea la gran cosa Killer B es basura Y me estoy dejando una Pero que también es basura Prácticamente seguro Es que El banner es muy malo Gente Las cosas como son Últimamente venimos Con banners mediocres Y yo mi recomendación De verdad Sobre todo para los que No tengáis a Tobirama Si ya tenéis a Tobirama Y tenéis un buen equipo De PvP Pues bueno Esta carta puede ser Una muy buena adquisición Porque esta carta Para primeros turnos Me parece una auténtica Locura Puede interesarte stunear O puede interesarte Hacer lo que hace este Naruto Así que Si tienes a Tobirama Y tienes a este Naruto debajo Puedes aprovechar Y hacer lo que quieras Ojo cuidado Tobirama no es el personaje Que más corre en esta 5K League Sino que es el Hashirama De la 5K League anterior Con lo cual Pierde potencial El Tobirama En esta 5K League No significa que sea malo Ni muchísimo menos Se va a utilizar en segunda fila Seguro Pero ojo cuidado Combos de En futuras 5K League De Tobirama Naruto Ojo Ojo porque Da bastante miedo Así que nada gente De verdad Muy contento con este personaje Por desgracia el banner Es una mierda Así que Tendremos que esperar Por lo menos yo Yo creo Para tirar en un banner Que realmente sea decente Que tenga este Naruto O que salga en algún banner De Blazing Bass De Multistratis Ya veremos Así que Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Como siempre Ya sabéis que podéis darle Un pedazo de like Si es así Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!